A ver Barbie, dale, va. A ver Barbie. Ay, bueno, es bomba. Bueno, el color que trajo hoy Cosano, que trajo hoy Daniela. Red. Obviamente en otras matices. Vamos a ponerle ritmo. A Barbie le gusta vestirse también. Barbie junto con Fernando, con Burlando, apoya mucho a Margarita Barrientos. Van a todos los eventos, ayudan a la realización. Sí, la apoya siempre. A ver que estaba ahí a full, trabajando. Es cierto que a Barbie la veo que, para mí, vino hace poco de Europa, porque está bronceada, está con un color que suma mucho el color. Claudio Cosano, ¿qué opinan? Bueno, no voy a ser demasiado, porque me encanta. Me encanta Barbie, la he visto siempre. Es una bella persona. Me encanta el vestido, me gusta el color. Y la veo fresca, la veo bárbara. Sí, nueve para Barbie. Nueve, perfecto. María Belén Ludueña, ¿qué opina de Barbie Franco? Las sandalias también me gustaron. Bueno, tiene un lomaso espectacular, sabe lucir ese vestido. Estaba fresca también, Claudio. Yo le voy a poner un nueve a Barbie. Me encanta Barbie, además. Y el pelo, divina, divina. Voy a energía. Suma. Eso. Cierra Fabián Medina Flores, pero es el momento, aprovechemos que está Cardone, chicos, para preguntarle todo. Se vistió todo, usó todos los mejores diseñadores. Tiene más pasarela caminada que... ¿Qué opinas, Cardone? Mirá, me hubiese gustado el pelo, de verdad, más suelto. Es muy llamativo el vestido cuando entrás. Es todo el vestido. Me hubiese gustado como más recogido, más para arriba el pelo. Una cola de caballo por ahí. Sí. Se le queda divina. Sí, porque tiene muy lindo... Mirá, atrás. Tiene un equipo Barbie, ¿eh? De que la ayuda. Sí, sí, siempre. Fiel. Pero me distrae el pelo, porque el vestido es todo. Se viene una nota mala, ¿eh? Ocho. Ocho, ocho, ocho. Bien. Y a Belu le habías puesto nueve. Nueve. Para yo más o menos saber, usar parámetros. Bueno, bien, aprobada Barbie. Vamos a seguir en esta oportunidad con Fabián Meina Flores. Es difícil sortear de que ellos hacen mucho por Margarita, Fernando, como Barbie. Pero en cuanto al look, que es lo único que me importa, siete. Sandalias negras. El peinado es impecable, el maquillado también, pero sandalias deben ser negras. Y ese modelo de vestido, ella ya transitó ese camino hace rato. Ella puede hacer un upgrade y mostrar otras cosas. Abonada a la jaula de la moda últimamente. ¿Vos las flores? No, la que viene a... Ay, no, la cruce pensé que me iba a hacer. Con la gorra. Con la copia. Sí, no. Si a Benel la criticaron acá, fueron... Pero me saludó. ¿Sí? ¿Buena onda? Sí, sí, sí. Ay, espero que no le cuenten. Yo fui a preguntarle si podíamos hacer una foto con ella. ¿Y qué dijo? ¿Que sí? Pero se lo pregunté por las dudas. Ah, por las dudas. Porque dije, no me iba a bancar él. Que estaba enojada. Y también las felicitaciones porque colaboró, colaboró con Margarita Barrientos. Vamos a ver a la conducción.